Pues ha llegado el gran momento que estaba esperando París, la capital francesa. Hoy, en poco más de una hora, van a dar comienzo estos Juegos Olímpicos de 2024. Ya lo saben, porque lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo, lo viene anunciando todo el mundo. Hoy va a tener lugar allí, en la capital francesa, una inauguración muy poco habitual. Tan poco habitual, que es la primera vez que se va a llevar a cabo un evento de tal envergadura en el inicio de los Juegos Olímpicos. Hablo, por supuesto, de ese desfile a lo largo de seis kilómetros por el río Sena, de todos los equipos, de todas las naciones que forman parte de estos Juegos Olímpicos. Hemos visto ya como más de 50.000 efectivos de la policía, con ayuda de hasta 45 países, van a estar a cargo de la seguridad en estos Juegos Olímpicos, en esta jornada inaugural hoy. Y como pueden ver, tenemos un gran equipo desplegado allí en la capital parisina. Tenemos a nuestros compañeros Juan Pupiales y Eumaresa, habituales de estas pantallas, enviados especiales esta vez hasta la capital parisina, en frente del Arco del Triunfo. Muy buenos días a los dos. Hola, Rodri. Hola, Omar. Hola, Juan. Rodrigo. A toda la audiencia, muy buenos días. Bueno, pueden ver también una cara muy conocida de France 24, a Natalia Ruiz, periodista habitual de esta cadena allí en París. Natalia, cuéntanos dónde estás. Estamos viendo también un poco de lluvia. Era uno de los grandes temores, quizás, para esta ceremonia. Pero, ¿qué es lo que estamos a punto de ver? Muy buenas tardes para todos. Yo estoy muy cerca. Detrás mío está el Puente del Alma. Es por aquí, por donde también pasará una parte de este desfile fluvial, de una parte de esta ceremonia inaugural. Se desarrollará a mis espaldas y son cientos de personas las que continúan llegando, sobre todo porque el público que recibió, muchos de ellos, invitaciones, que no pagaron para venir acá, sino que fueron invitados, pues tenían que llegar muy temprano para tener un buen lugar, porque no es con una silletería numerada. Así que muchos llegaron corriendo hasta acá. Hemos visto personas de Argentina, de México y de Colombia, de las banderas que he podido ver, de las personas que han pasado por aquí. Bueno, pues quiero saludar también a Estefanía Montero, otra de nuestras enviadas especiales allá a París. La conocen, por supuesto, por ser una de nuestras especialistas en fútbol, también en natación. Lo conocen muy bien en estos juegos, Estefanía. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás siendo también la afluencia de gente en ese lugar en el que te encuentras, en la capital parisina? Rodrigo, un saludo muy especial. Mientras Natalia se encuentra a espaldas del río Sena, yo me encuentro al costado este, donde va a iniciar la inauguración. Pocos kilómetros me separan del lugar de inicio de la inauguración, específicamente en el puerto de Montebello. Al frente tengo a la construcción, por supuesto, de la Catedral de Notre Dame. Muchas personas llegando. También lo que decía Natalia, sobre las cuatro de la tarde se abrieron los accesos para ingresar a esta zona en la que disfrutarán una inauguración inédita. Bueno, una inauguración, desde luego, inédita, como llevamos diciendo durante toda la mañana. Mucha envidia de mucha gente, seguramente, por veros allí. Os vamos a seguir viendo durante todos estos juegos. Nos vais a estar trayendo, desde luego, la mejor de las informaciones durante estos días. Yo quería empezar a hablar con Eumar y con Juan, que se encuentran enfrente de ese arco del triunfo vacío de tráfico. Poca gente habrá tenido la suerte de ver, desde luego, el arco del triunfo tan vacío, casi solo para vosotros. Quería preguntaros qué es lo que vamos a ver en esta ceremonia de inauguración. Algunos de los detalles especiales, porque tanto el gobierno francés como el comité organizador, desde luego, lo llevan preparando minuciosamente. Ha habido también plazos que tenían miedo, quizás, de no cumplir. También por esas aguas del río Sena, que finalmente parece que están preparadas. Y a ver si termina luciendo el sol para ver la mejor de las aperturas para estos Juegos Olímpicos de París. Chicos, ¿qué es lo que nos podéis contar? Sí, es el secreto mejor guardado, sin duda alguna, a la inauguración de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Nosotros hace unos meses tuvimos una reunión con el comité organizador en donde nos mostraron, va a haber unos barcos que van a salir desde aquí y van a llegar hasta acá, y no nos dijeron más nada. Sabemos algunas cifras, 3.000 artistas, unos 400 bailarines, que eran parte de este desfile. A ellos se los entrenó para que estuvieran preparados para cualquier circunstancia, mucha lluvia, poca lluvia. Eso lo afirmó Tomás Jolí, quien es un reconocido director artístico de Francia, quien está a cargo de este espectáculo y también en los Juegos Paralímpicos. Y se espera que sea un espectáculo que marque el buen inicio de estos Juegos, una opinión que hemos conversado. Si esta ceremonia de hoy comienza bien, estos Juegos tienen mucho para ser un éxito. Pues sí, definitivamente. Es la apuesta central, la apuesta fundamental, el gran elemento distintivo de estos Juegos Olímpicos, la ceremonia de inauguración fuera del estadio. Además, un salto al vacío, de alguna manera, del comité organizador, tal como ha sido también el hecho de disputar las pruebas de maratón acuática y de triatlón en las aguas del Sena y aparentemente ha salido bien hasta el momento, incluso a pesar de la lluvia, incluso a pesar de los desafíos de seguridad enormes que hay en torno a esta planificación. Bueno, Omar, de todos nuestros enviados especiales, tú eres probablemente la que más experiencia tiene en los Juegos Olímpicos. Yo te quería preguntar, ya antes de la inauguración, ¿ves algo especial que tengan estos Juegos o diferente respecto a otros, más allá de esta ruta por el río Sena? ¿Qué vamos a ver? Pues, para empezar, a mí en realidad me suena muy raro, me parece muy extraño ver la ciudad olímpica vacía. Es algo que jamás podrías encontrarte. Yo he tenido la fortuna de estar en Atenas 2004, en Beijing 2008 y también en Londres 2012. La ciudad era un hervidero de visitantes de todas partes del mundo. No podían los metros, los transportes públicos abarrotados de aficionados en esta oportunidad. La gente como que está advertida de que estos primeros días no son los mejores para venir a París. probablemente los que estén en la ciudad son simplemente los que van a participar de alguna manera, sea como aficionados o de otra forma, en Juegos Olímpicos. Pero sí, pues, me impacta ver la ciudad olímpica como una especie de pueblo fantasma, como tú mismo lo señalas, esta cita privada que tenemos aquí frente al Arco del Triunfo. Además que, si ustedes escuchan sirenas, ambulancias, es que por ese Arco del Triunfo, como es un camino que está prácticamente despejado solamente para personas autorizadas a pasar por aquí, entonces hemos visto pasar autos diplomáticos con su despliegue de seguridad, muchas sirenas, porque están apurándose para llegar a esa ceremonia de inauguración, enorme el despliegue, para llegar aquí hay que pasar muchos controles. Es la temática que hemos visto en el día a día de estos Juegos Olímpicos de París y cuando hablas con los parisinos, obviamente, pues, que se muestran muy molestos. Claro, entiendo que además las autoridades se han tenido que tomar muy en serio todo el tema de la seguridad. Algo sobre lo que le quería preguntar a Natalia, porque además es la que mejor conoce la capital parisina de todos vosotros. Natalia, tú vives allí, nos reportas día a día cómo se vive este tema de la seguridad en general, todo lo que pasa en París, pero cómo se han visto las últimas semanas, cómo ha aumentado todo ese despliegue y cómo lo habéis podido vivir también esta mañana. Así es, lo que hemos visto es muchísima presencia policial, muchísima presencia de los gendarmes, también algo que llamó mucho la atención era porque se venía a patrullar por la ciudad carros de policía de otros países, de Qatar, por ejemplo, también en algunos puntos, en algunas estaciones de tren, por ejemplo, en la estación de tren de Lyon, había hace tan solo unos días algunos policías chilenos, incluso la idea de esto es que hay unos 1.800 efectivos de policías de otros países que están aquí también para ayudar con la seguridad, pero también para ayudar con los visitantes que se espera estén llegando a París, se esperan unos 15 millones de personas que van a estar para estas Olimpiadas, e incluso hasta septiembre cuando ya terminen los Juegos Paralímpicos y la idea es poder ayudarlos, pero sí se ha visto muchísima presencia y sobre todo lo que ha llamado mucho la atención y quizás para quienes se decidieron a venir a París a turistear un poquito en estos días previos a los Olímpicos, pues es esa cantidad de rejas que se instalaron a lo largo del río Sena y todo esto es sobre todo en unas partes del centro de París, que es el centro histórico, son lugares muy turísticos y para la gente era un poco extraño estar allí tomándose un café con una reja enfrente. Ahora, lo cierto es que a pesar de que también los parisinos se han quejado mucho de esto, estas rejas van a desaparecer una vez haya pasado esta ceremonia inaugural. Bien lo decía Eumar, parece una ciudad un poquito, sí, un poquito fantasma porque no se ve tanta gente, el transporte público, mucho se había hablado de que podría estar abarrotado, hasta ahora no hemos visto esto, pero también hay que esperar porque la gente seguramente va a ir llegando poco a poco a la ciudad, como a las demás ciudades donde hay otras competencias que se llevan a cabo para estos Juegos Olímpicos y ya una vez, pues este momento importante en donde se necesita que la seguridad esté perfecta en esta ceremonia ya de inaugural, pues ya las cosas irán siendo un poquito más relajadas, en todo caso sí, muchísima presencia de policía, de gendarme, son 45 mil efectivos, los 18 mil efectivos también por parte de las Fuerzas Armadas que también están patrullando en la ciudad por el día de hoy. Bueno, desde luego Natalia, yo creo que todos tenemos algún amigo o algún familiar que ya tiene planeado viajar a estos Juegos Olímpicos de París desde hace tiempo, así que seguro vamos a ir viendo mucha gente llegar hasta la capital francesa. Quería preguntarte por el gran protagonista de hoy, aparte de los deportistas, desde luego, que es el Río Sena, se ha hablado muchísimo en los últimos meses sobre ese saneamiento del río de la capital francesa. Finalmente, hace unos días, vimos tanto a la alcaldesa de París, a Anne Hidalgo, como algunas otras autoridades, bañarse en el río para demostrar que han llegado a tiempo con esos trabajos de saneamiento. Natalia, ¿qué más nos puedes contar al respecto? Así es, pues esa era una de las grandes preguntas de si el río estaría listo o no. Es un río que comenzaron en todo caso a tratar de quitar todo ese, de disminuir el nivel de estas bacterias fecales en el agua. Estos trabajos, estas obras comenzaron en 2018, se han invertido unos 1.400 millones de euros. La idea, por supuesto, es la que puedan llevarse a cabo todas las pruebas olímpicas allí en escena, pero también la idea es que dentro de un año sean los mismos parisinos los que puedan disfrutar de su río, algo que no se ha hecho en más de un siglo, muchísimos mandatos locales habían tratado de hacer esto y finalmente es hasta ahora que esto se puede ver. Usted bien lo decía, la alcaldesa de París ya se pegó su chapuzón, lo mismo, la ministra también de Deportes, Amelie Udea-Castea, también lo hizo, incluso unos días antes de la alcaldesa. Y por ahora, lo cierto es que han sido trabajos bastante titánicos construyendo unos embalses hasta para almacenar hasta unos 50.000 metros cúbicos de agua. El problema de París es que en realidad las aguas lluvias y muchas de las aguas de las alcantarillas, sobre todo cuando hay mucha lluvia, pues terminan en el río y por eso esos altos niveles de contaminación. Así que estos embalses que se construyeron, la idea es que permitan almacenar esta agua lluvia, tratarla y luego sí que pueda ir al río. Y lo otro también es, por supuesto, estamos hablando de una ciudad de muchísimos siglos de construcción y había algunos edificios que no estaban, digamos, no estaban ligados al alcantarillado de la ciudad, tampoco las peniches, esos barcos en los que mucha gente vive en el río Sena, pues todos los, digamos, todas las aguas sucias terminaban también en el río, así que se ha hecho todo un trabajo para que estas aguas terminen en el alcantarillado y no en el río. Y por ahora, y según un reporte que entregaron el día de hoy, pues la calidad del agua está apta para que se puedan comenzar las pruebas. La primera será el próximo martes con el triatlón masculino. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, por este reporte. Yo quiero seguir con nuestro compañero Juan Pupiales porque tenemos también alguna historia muy concreta de niños colombianos que han viajado también hasta estos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí, es que los Juegos Olímpicos, estos Juegos Olímpicos de París son sin duda alguna especiales para todos, para todos los que estamos aquí, incluyendo cuántos Juegos son en total, Omar, para ti. Estos son los cuartos. Los cuartos, bueno, para mí son los primeros, para Estefania, si no me equivoco, bueno, para Estefania son los primeros, para Natalia son los segundos, si no me equivoco, y efectivamente para un grupo de siete adolescentes colombianos de varios marginados del sur de Bogotá. Estos Juegos tienen un valor muy especial porque de la mano de una ONG francesa consiguieron venir aquí para estar en este gran día, en esta ceremonia inaugural histórica al aire libre por primera vez fuera de un estadio. La historia la tiene nuestro compañero Lionel Puserri. Este es el pasaporte y aquí va mi tarjeta de identidad. A sus 14 años, Nicole se alista para el primer gran viaje de su vida. Su destino, París, y la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Lo que más me llama la atención es ver los Juegos Olímpicos así en vivo, ya que vamos a bailar, eso es chévere, vamos a compartir con muchas personas nuevas. Una oportunidad inesperada también para sus padres. Al principio sí me dio un poquito de miedo, pues llamé al papá, le comenté, y que sí, él dijo, sí, que es una oportunidad muy grande para la niña, pues esas oportunidades no se ven dos veces en la vida, y pues apoyemos la niña. Nicole vive en Soacha, en un barrio vulnerable al sur de la capital colombiana. La oportunidad de viajar a Francia se la ofreció una ONG que desarrolla programas sociales a través del rugby en los barrios más afectados del país. Estos barrios tienen problemáticas en común lo que es la delincuencia en jóvenes, menores con embarazo, el tema de tráfico de niños, de adolescentes, droga, adicción. Nicole se incorporó al programa de rugby social en 2023 y en pocos meses mejoró su comportamiento y sus resultados escolares. Ha sido una niña que ha demostrado unos cambios realmente en su personalidad, en su forma de tratar, era una niña que realmente al inicio era poco tolerante y tenía falencias en el tema del respeto, en su habla, entonces siempre una niña muy impulsiva. Se nos unió Nicole de Bogotá. Gracias a su desempeño, Nicole fue seleccionada con siete otros jóvenes colombianos, entre 600 candidatos para viajar a Francia en el marco del festival Sport dans la ville. El viaje incluye asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Llevar a esos muchachos a Francia es abrirle la mente y mostrarle que es posible. Cuando uno se pone metas porque fueron seleccionados por ciertos criterios, cumplimiento, disciplina, cambio de comportamiento, la parte académica, decir que en la vida cuando uno hace estas cosas se le ofrecen y se le aparecen oportunidades. Al momento de despedir a su familia, las emociones de Nicole se mezclan. Estoy súper nerviosa porque nunca salió del país, pero feliz, con mucha felicidad. En sus sueños, descubrí la torre Eiffel y París a más de 8.000 kilómetros de su casa. Bueno, pues sin duda una cara más de lo que pueden significar unos Juegos Olímpicos estos de París, pero todos los anteriores desde luego es el espíritu del olimpismo para mucha gente. Umar, yo te quería preguntar precisamente a ti, la que quizás conoce mejor lo que significan los Juegos Olímpicos, la importancia de Francia para el olimpismo moderno porque no es la primera vez que vamos a ver unos Juegos Olímpicos en Francia. Rodrigo, podríamos decir que los Juegos Olímpicos tienen dos cunas. La antigua Grecia que fue, pues, por supuesto, el germen de los Juegos de la Antigüedad y Francia como sitio de nacimiento de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna fue un francés, el varón Pierre de Coubertin quien tuvo la idea de rescatar esos Juegos de la Antigüedad. Fue en un congreso realizado en la Sorbona en 1894 donde se decidió retomar esos Juegos que durante siglos habían estado sin realizarse tratando en la medida de lo posible de rescatar los ideales de esos orígenes de los Juegos. De hecho, en la primera justa no se permitió la participación de mujeres. París es la, al igual que sucedía en la antigüedad, París es junto a Londres la segunda ciudad que ha recibido ya tres veces los Juegos Olímpicos sucedió en 1900 en una justa muy particular porque no se llamaron Juegos Olímpicos de París, se llamó exactamente competencia internacional de deportes y educación física transcurrieron a lo largo de cinco meses y coincidieron con la gran exposición universal de 1900 de modo que hubo atletas que participaron en los Juegos Olímpicos que ganaron diferentes premios sea coronas, medallas, trofeos y nunca se enteraron de que ellos eran campeones olímpicos por ser lo disgregado de esta competencia y por tener ese nombre particular. Luego, ahí en 1900 fue cuando participaron las primeras mujeres fueron 22 las que participaron en esa oportunidad y luego fue 1924 la siguiente ocasión en la que París fue sede de unos Juegos Olímpicos allí nació por ejemplo el concepto de la Villa Olímpica unas cabañas ubicadas frente al Estadio de Colón cabañas de madera donde fueron alojados los atletas fue además la primera justa en la que se usó el lema olímpico de sitius artius fortius en latín más fuerte más alto más rápido es también el ajuste que consagró a las primeras grandes figuras del deporte olímpico como Pavo Nurmi o Johnny Weissmuller y habría que decir además que en su vitrina Francia tiene el hecho de haber organizado en total hasta el momento y con los que van a quedar inaugurados hoy seis Juegos Olímpicos tres de verano en París más los de invierno de Chamonix en 1924 que fueron los primeros Carlos Noble en 1968 y Albert en 1992 y muchos de esos elementos históricos de Francia están presentes en estos Juegos del 2024 y uno de ellos se refleja en la mascota que mucha gente se pregunta que es la mascota se llama es un gorro frigio es este gorro que apela a la revolución francesa es un gorro que para que se hagan una idea no solamente está presente en la cultura francesa un gorro frigio incluso lo pueden encontrar en varios escudos de países como el de Colombia por ejemplo y en muchos otros escudos nacionales así que de eso se trata esa famosa mascota la mascota olímpica siempre protagonista en unos Juegos Olímpicos pues el apunte de Juan muy importante esperamos uno de esos para la redacción de France 24 a vuestra vuelta interesante también el apunte de Humar de Chamonix la cuna quizás del deporte invernal en Europa y sabemos además que para 2030 van a volver los Juegos a los Alpes franceses los Juegos de Invierno vamos a seguir hablando de deportistas que al final son los que van a marcar la pauta durante todos estos días nos hablaba Humar de los primeros deportistas que muchos no llegaron siquiera a enterarse de que son los primeros medallistas olímpicos pero quiero hablar ahora de Estefanía de un nombre concreto hablamos por supuesto de Katie Ledecky una de las grandes figuras del deporte mundial de los últimos años Estefanía que podemos esperar estos días perdón no esta semana van a ser varias semanas las que vamos a ver deporte ahí en París Rodri primero antes de responderle eso sería bueno que le preguntara Juan cuánto vale la mascota para que sepa si llega o no a la redacción pero si vamos a hablar de natación por supuesto Estados Unidos se ha caracterizado por ganar los Juegos Olímpicos a nivel acuático si hablamos en la disciplina de natación carreras ya tuvieron a Michael Phelps el máximo medallista olímpico en esta disciplina y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos a nivel mundial pero aparece en el mapa y en el radar el nombre de Katie Ledecky ¿qué podemos esperar de Katie? pues tiene varios récords por romper en caso de ganar todas las competencias en las que está inscrita vamos a empezar diciendo que Jenny Thompson tiene 12 medallas de oro 8 de las cuales 12 medallas en total perdón olímpicas de las cuales 8 son de oro es decir que si el día de mañana en la competencia de los 400 metros libre Katie Ledecky llega a ganar automáticamente llega a igualar el récord que tiene Jenny Thompson que es la tercera mujer con más medallas a nivel olímpico en toda la historia pero eso no es todo Larisa latinina de la Unión Soviética en su momento tiene 9 medallas de oro Katie Ledecky va a competir en los 400 metros libre en los 800 en los 1500 y en los relevos es decir que puede llegar a sumar 4 medallas y hasta 5 dependiendo como quede el tema de los relevos en su historial olímpico así que puede llegar a convertirse en la mujer con mayor medallas de oro ganadas en la historia que por supuesto sería un hito para esta natación y que convertiría o que mejor seguiría ratificando a Estados Unidos como una potencia mundial de la natación carreras pero también hay que decir Estefanía amigos que no solamente Katie Ledecky la que tiene un desafío importante que cumplir aquí tenemos que citar por ejemplo a un atleta como una de las estrellas principales de estos juegos francés Teddy Rine de judo que va a convertirse en caso de ganar una medalla de oro en el mayor ganador de doradas en la historia del judo olímpico él en este momento está empatado con tres oros 2012 2016 lo ganó en individual en 2021 lo ganó por equipos él en este momento está empatado con Tadeiro Nomura de los 60 kilogramos en la categoría masculina y con Ryoko Tani que los dos tienen también tres medallas de oro él en caso de lograr una medalla de oro aquí desempataría con ellos dos pero además se convertiría en en este momento está empatado con otro atleta con cinco medallas habiendo logrado cinco medallas en total porque él también tiene dos bronces se convertiría en el mayor ganador de medallas en la historia del judo hay que hablar también de Mejain López que va por un reto particular de convertirse en el mayor ganador él está en este momento empatado con otros cuatro atletas como los únicos que han conseguido cuatro medallas de oro consecutivas en la misma prueba de los Juegos Olímpicos Al Oerter en el lanzamiento de disco Michael Phelps en los 200 metros combinados los 200 metros estilo también Paul Evström de Dinamarca en clase fin de vela y Carl Lewis en el salto largo de los Juegos Olímpicos en caso de lograr su quinta medalla en este momento él rompería el empate que tiene con ellos hay una quinta atleta Saori Yoshida de lucha pero ella tiene sus cuatro medallas consecutivas en dos categorías de pesos distintos y la otra el otro gran desafío es el de Diana Taurasia es atleta de origen argentino que juega con la selección de baloncesto de Estados Unidos que lleva cinco oros consecutivos iría por el sexto en esta oportunidad bueno yo quería preguntar ahora a nuestra compañera Natalia sobre las ausencias en estos Juegos Olímpicos porque desde luego son varias las figuras que finalmente algunos a última hora incluso o han decidido no ir o no han podido ir debido a lesiones o algunos otros problemas así es pues quizás para Francia la ausencia más notable es la de Kylian Mbappé mucho se habló desde abril desde marzo cuando se hablaba ya pues de esa selección que estaba preparando Thierry Henry para estos Juegos Olímpicos y sobre todo Mbappé que fue muchas veces de frente en las conferencias de prensa diciendo yo quiero jugar los Juegos Olímpicos a pesar de que sabía muy bien que venía con una carga importante con el Paris Saint-Germain Liga de Campeones pero también en la Liga 1 luego vendría también la Eurocopa y luego de esto vendría los Juegos Olímpicos para muchos esto es lo que quizás no era completamente compatible Thierry Henry siempre dejó la puerta abierta pero lógicamente las cosas cambiaron bastante una vez también se dio a conocer ya y se había oficializado esa firma de Kylian Mbappé con el Real Madrid el Real Madrid que no prestó ninguno de sus jugadores para estas justas de verano y de hecho si el francés se hubiera quedado con el Paris Saint-Germain habría sucedido lo mismo porque el equipo parisino tampoco prestó a sus jugadores se esperaba ver por ejemplo a Barcola o a Zahir Emery en este equipo de Le Bleu finalmente no está en todo caso este un equipo que esta vez es capitaneado por el jugador del OL Alexandre Lacazette un equipo que por ahora está yéndole bastante bien en el torneo de fútbol acá hablábamos de otra ausencia usted decía algunos que se desistieron a última hora y uno de ellos es de Hipogáchar el esloveno que el domingo pasado se llevó su tercer tour de Francia y se esperaba en realidad que él viniera a París era lo que lo que se tenía esperado lo que se tenía determinado estaba ya en la lista de los competidores y hace ya un par de días incluso ayer dijo no voy a estar allí presente porque bueno también puede Hipogáchar al principio dijo estoy cansado pero también en una entrevista él dijo lo que también jugó es que su novia pues no fue elegida por el comité olímpico para participar aquí en las pruebas tanto de ruta como de contrarreloj teniendo en cuenta que ella es doble campeona nacional de esta modalidad también es la campeona en la contrarreloj y él dijo en vista de que no la escogieron no la seleccionaron sino que prefirieron a la que había quedado segunda en los campeonatos nacionales pues él dijo que eso también había jugado y que entonces ahora procedía a irse de vacaciones y como no una de las grandes ausentes aquí sin duda alguna la extrañamos la echamos muchísimo de menos está pero no está Yolima Rojas la campeona del triple salto en la venezolana defensora del récord del mundo la vigente campeona mundial vigente campeona olímpica ella nos sorprendió hace unos meses cuando vio conocer que se había sufrido una rotura en su tendón de inquiles en la pierna izquierda y eso la dejó sin esa posibilidad de defender aquí su corona un momento particular para ella porque llegaba aquí a París como la mejor del mundo y seguro que tendría un sabor especial haber conseguido haber intentado defender esa medalla de oro aquí en París porque ya recordemos que ella gana la medalla de oro en Tokio y consigue el récord del mundo pero no en estadio vacío aquí la expectativa la expectativa era máxima Yulimar que en los últimos días llegó aquí a París porque Venezuela la designó a ella como una de las abanderadas para estas justas olímpicas estamos a la espera de si finalmente la veremos a Yulimar desfilando en esos 85 barcos que tendremos en el desfile del río Sena y pasando el tenis hay otras dos grandes figuras que no van a estar aquí por un lado Gianni Zinner el italiano el número uno del mundo que por una amigdalitis tiene que renunciar a su participación en este torneo en la tierra abatida una superficie que no se le da nada mal y de otra mano en la rama femenina Arina Zabalenka una de las grandes del tenis internacional quien viene arrastrando quizás su peor momento en la temporada arrastra una lesión en el hombro que le impidió estar en Wimbledon y no puede estar aquí en la tierra abatida otra superficie en la que también se defiende muy bien su especialidad yo puedo decir que es la pista rápida pero la tierra abatida ha llegado hasta una semifinal precisamente aquí en Roland Garros dos grandes nombres en el tenis el tenis que por cierto mañana ya comienza su actividad aquí en el torneo de Roland Garros juega Novak Djokovic y también estará jugando Carlos Alcaraz lastimosamente nos quedaremos sin ver a esas dos figuras y como no a Yulimar que la echamos de menos a su alegría ¿cierto? y echaremos de menos no solamente el entusiasmo y el ímpetu que Yulimar Rojas le da al atletismo sino a todas las ganadoras campeonas defensoras de la velocidad en el atletismo Elaine Thompson Harris se lesionó sufrió un pequeño desgarre en el tendón de Aquiles que pues le impidió participar en el selectivo jamaiquino no va a poder defender sus oros en los 100 y los 200 metros de los Juegos Olímpicos Shonei Miller-Wibo que al igual que ella había ganado tanto en Río como en Tokio pero en los 400 metros tampoco va a poder estar presente también precisamente por una lesión y la otra gran ausente es Atin Mu la ganadora de los 800 metros hace tres años en Tokio ella estaba lesionada regresó de la lesión a tiempo para poder participar en el selectivo estadounidense pero no había retomado la forma y lamentablemente quedó en una posición relegada no va a poder estar presente no clasificó entre las que van a estar presentes en los 800 metros bueno pues estábamos hablando hasta ahora de figuras que no van a estar pero me gustaría volver a hablar de grandes figuras que sí que van a estar y vuelvo con Juan tenemos que hablar de ciclismo ya saben quizás algunos que a Juan y a mí nos gusta mucho el ciclismo hay que hablar de Van der Poel pero en los últimos días ha sonado también mucho un hombre francés desde luego doble campeón del mundo Juan que juega en casa y puede tener también probabilidades que podemos ver con estas figuras del ciclismo en el ciclismo sin duda alguna después de esa baja de Tadej Pogacher tenemos que hablar de Matthew Van der Poel quien se ha preparado únicamente y especialmente para esta gran prueba que tendremos aquí la prueba de ruta que tendrá ese triple ascenso a Montmartre a Sagrado Corazón aquí Van der Poel lo comentábamos Rodri en un momento antes del Tour de Francia el Tour de Francia fue apenas la cuarta prueba que inició Matthew Van der Poel en la temporada ciclista sus grandes retos para esta temporada son esos Juegos Olímpicos de París 2024 y el campeonato del mundo que tendremos más adelante ya sin la presencia de Tadej Pogacher quien se dice que se bajó de la convocatoria a última hora de su selección por un aparente descontento con la no convocatoria de su pareja quien es el número uno de Eslovenia eso despeja un poco el camino para Van der Poel recordemos que habrá otros rivales como Renko Van der Poel para quien este recorrido accidentado tipo de clásica que tendremos aquí en los Juegos Olímpicos de París se muestra como una buena opción pero la diferencia es que Renko estuvo compitiendo por el podio en el Tour de Francia llega con más desgaste mientras que se augura una mucho mejor temporada de rendimiento para Matthew Van der Poel aquí y la prueba de ciclismo de ruta sin duda alguna una prueba que será protagonista porque es una prueba humana en la que ya sabemos que habrá un nuevo campeón olímpico la Federación Ecuatoriana que no trajo aquí a Richard Carapaz el campeón olímpico de esa prueba de Tokio en 2020 que recuerdo muy bien a Omar en esa prueba que Omar siempre le tuvo fe a Richard Carapaz yo le contaba a Omar que Omar no tenía equipo apenas eran dos ciclistas y cuando me despertó yo en la madrugada Richard Carapaz era campeón olímpico una pena desde luego después de ese grandísimo Tour que ha hecho el ecuatoriano ganador de la montaña ganador de una etapa vistió también el maillot amarillo y veremos grandes figuras primero vamos a ver la crono antes de la prueba en línea veremos también si finalmente Juliana la Philippe pues consigue una medalla para Francia quiero hablar con Natalia porque también nos va a hablar al respecto de la prueba de ciclismo Natalia así es pues ahora que hablábamos precisamente de Remco Evenepoel hay noticias de él porque él hizo el recorrido que va a tener esa prueba de contrarreloj aquí en París y al parecer el belga no está para nada contento dice que en realidad el estado de las calles no es el mejor hay demasiados lo que llaman aquí nidos de gallina eso es lo que se conoce como el tradicional hueco en Colombia así que en realidad no le gustó para nada eso y dijo que era muy difícil en todo caso la calidad o la situación en la que se van a encontrar los corredores para esta prueba de contrarreloj diciendo que las calles no le han gustado mucho recordemos que además esta es una prueba que va a tener lugar aquí en París bien va a pasar por la Torre Eiffel y pues esa es una ya digamos de los puntos digamos negros en todo caso de esta prueba pero eso lo dijo él en todo caso al término de ese test de ese ensayo que hizo sobre la digamos la ruta que va a seguir esta prueba Renko Benepul que además es de los que no se calla si tiene algo que criticar lo va a hacer da igual si en el Tour de Francia en cualquiera de las grandes pruebas del ciclismo quiero volver a hablar ahora con Estefanía para algo que conoce muy bien que es el fútbol femenino y tenemos que hablar de una de las grandes estrellas del fútbol femenino español además Aitana Bonmatí que podemos esperar de las españolas quiero que me hables también de Colombia sé que las conoces muy bien no empezaron con el mejor de los pies pero seguro van a hacer un gran torneo Rodri pues creo que la selección española después de su debut tiene unas amplias posibilidades de lograr creo que uno de los momentos más épicos de su historia y es conseguir la medalla de oro después de haber sido campeonas mundiales después también de haber logrado el campeonato en la categoría sub 20 vienen en un auge vienen en un nivel cada una de sus jugadoras muy importante sobresaliente casi que rozando en la excelencia del partido frente a Japón fue muestra del nivel de sus figuras reapareció nuevamente ese nivel de Alexia Putellas que la puso sobre la lupa del mundo entero junto a Gitana Bonmatí y junto a todas las estrellas que tiene la selección de España dejando un poco de lado todo ese espanto de lo que fue digamos que todo el escándalo después del campeonato del mundo España sin duda para mí es la principal favorita levantar el oro olímpico por primera vez en su historia a nivel femenino pero ojo que también hay selecciones que están recomponiendo su camino el caso de Canadá el caso de Estados Unidos que también viene con una nueva generación y con las ganas de volver a figurar y bueno vienen selecciones como la selección Colombia no empezaron bien el día de ayer estuvimos en el estadio olímpico de León no sé no se sintieron bien en el campo las jugadoras colombianas lo expresaron creo que el primer tiempo fue bastante bastante pobre en cuanto a lo futbolístico y en cuanto al juego colectivo pero ellas lo reconocieron en el segundo tiempo salieron a buscar el empate casi lo logran digamos que ellas se dieron cuenta muy tarde que podían hacerle partido a Francia pero todavía les quedan digamos que dos partidos para lograr la clasificación así que bueno la selección Colombia tiene grandes estrellas se va a perder el resto de la fase de grupos una de sus figuras más importantes que es Mayra Ramírez la delantera del Chelsea de Inglaterra así que tendrá que ver el entrenador cómo va a mover esas fichas pero en el fútbol femenino creo que España deja muy pocas dudas pero es fútbol y todo puede pasar y además pasa una cosa yo quiero recordar que somos los actuales campeones de Europa en fútbol masculino parece que al fútbol en general español le va muy bien así que yo abogo porque siga también los éxitos para nuestra selección femenina vamos a estar muy atentos a todo lo que nos vayas contando durante todos estos juegos desde luego en el fútbol femenino yo quiero volver a hablar con Juan y volver a hablar de Estados Unidos sin duda cuando hablamos de Juegos Olímpicos hay que hablar de ellos porque son siempre las grandes estrellas del medallero dos grandes figuras Juan Simon Biles y Lebron James ¿qué van a hacer en estos juegos? Rodríguez que para mí yo me atrevo a decir que Simón Biles es la gran estrella de los Juegos Olímpicos de París 2024 es la gimnasta más laureada de la historia tiene 30 medallas en los mundiales 23 de ellas de oro tiene 7 parejas olímpicas 4 de ellas de oro llega aquí con 27 años es la gimnasta más veterana de Estados Unidos en la gimnasia desde los años 50 y llega en plena forma estuvo ganó oros en el mundial pasado del año pasado en Amberes llega aquí en los entrenamientos ya la vemos aquí hacer ese famoso Yushchenko con doble carpado que para que se hagan una idea es un ejercicio que mecánicamente es muy difícil de hacer porque hacer ese carpado y añadirle esas mortales desde la física incluso desde la fuerza que requiere es algo muy complejo ya demostró que está aquí pero sobre todo para mí Simón Biles está aquí y es la estrella de estos juegos por lo que pasó en Tokio en Tokio demostró ser vulnerable en Tokio demostró que ella necesitaba cuidar su salud mental y demostró que quería volver ella hace saber que tiene una deuda pendiente con ella misma de querer volver a brillar de querer demostrarse que puede ser vulnerable que en Tokio necesitaba ayuda y está aquí de nuevo para competir yo estoy seguro que todos queremos ver ese duelo apasionante con la gimnasta brasileña Rebeca Andrade y de otra parte como no Lebron James 39 años otro veterano bueno si ellos son veteranos yo no sé yo que soy 27 años y 39 años tienen mucha vida por delante obviamente Lebron James que puede hacer historia en estos Juegos Olímpicos porque puede convertirse o se va a convertir casi que seguramente en el único jugador de baloncesto masculino que ha representado a su país en los Juegos Olímpicos a lo largo de tres décadas vuelve a pasar un poco lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 el equipo de Estados Unidos gana ese bronce tristísimo en esa prueba y para Beijing se pone en objetivo formar ese Redemption Team ese equipo de la redención aquí ocurrió lo mismo Estados Unidos el año pasado no llegó ni a la final el Mundial de Baloncesto Lebron James estaba viendo aparecer el Mundial por televisión no le gustó para nada empezó a llamar amigos y se trajo un equipo que es que Anthony Edwards Stephen Curry Bama de Baggio Joel Embiid de origen camerunés que rechazó a Francia para jugar con Estados Unidos está aquí en el que es sin duda alguna el Dream Team para mí casi que son las dos grandes estrellas que tiene estos Juegos Olímpicos y también hay que pensar en dos estrellas que están en momentos muy distintos de sus carreras pero que van sin duda a acaparar toda la tensión en el atletismo una de ellas es Gillian Fraser Price ella se está preparando para su último baile estos Juegos de París van a ser su última competencia una atleta que ha sido campeona olímpica que ha sido campeona mundial que ha protagonizado la velocidad a lo largo de más de una década pone fin a su carrera probablemente fuera del podio porque en este momento no está en los primeros planos o por lo menos no figura entre los mejores tiempos que se han hecho en la temporada por supuesto en los mejores tiempos que se han hecho en la historia Gillian Fraser Price está en los primeros planos de esta corredora jamaiquina que para que se den una idea viene de dominar la velocidad al mismo tiempo que lo hacía Usain Bolt tenemos ya dos Juegos Olímpicos que no vemos a Usain Bolt y esta mujer ha sido tan consecuente que continúa participando y continúa tratando de proponer en los 100 y en los 200 metros la otra figura es una figura que está en su mejor momento que probablemente va a llegar mucho más alto y del que no nos preguntamos si va a ganar o no sino cuántos récords y en qué punto va a dejar el récord del mundo hablamos de Armand Duplantis que ya ha roto ocho veces la marca mundial del salto con pértiga y para que se den una idea pasaron casi 20 años para que Renault Lavigny lograra superar la marca de Sergei Bubka y pasó muy poco tiempo para que Armand Duplantis acabara con los registros de Renault Lavigny y además empezara centímetro a centímetro a superar sus propios hitos en el salto con pértiga por supuesto no se puede dejar de hablar y pasando a la natación la gran figura de Francia Leon Marchand el hombre que le ha quitado los últimos récords del mundo que le quedaban en su poder a Michael Phelps y es la gran esperanza de Francia de sumar por encima de una medalla porque él en los 200 y 400 metros combinado individual puede hacer cosas interesantes en estos juegos bueno pues de natación quiero seguir hablando también con Estefanía quería preguntarte Estefanía sobre las posibilidades que hay en estas disciplinas de la piscina para los atletas latinoamericanos también en el atletismo que vamos a poder ver de parte de los atletas de Latinoamérica Bueno Rodríguez hay que ser muy conscientes que en las disciplinas acuáticas para los latinoamericanos la competencia es bastante difícil no es para nada sencillo el nivel de ciertas selecciones a nivel del mundo es superlativo así que se va a competir contra potencias como China Estados Unidos Gran Bretaña e incluso Francia en ciertas disciplinas pero hay varias opciones la primera y la más clara de ser incluso doble medallista olímpico la tiene el mexicano y clavadista Osmar Olvera que viene de ganar y subirse al podio en todo lo que ha competido fue triple medallista en Juegos Panamericanos en el pasado mundial en Doha en el mes de febrero fue campeón en la prueba de trampolín un metro que no es olímpica fue también medallista de la prueba de trampolín tres metros y también fue medallista en la prueba de trampolín tres metros sincronizado cuáles son las pruebas que va a competir Osmar en estas justas trampolín tres metros individual y trampolín tres metros sincronizado las opciones son muy amplias este deporte recordemos también es un deporte subjetivo es un deporte de apreciación en el que los jueces también emiten su posición así que ya lo conocen ya saben cuál ha sido su trabajo tiene además una entrenadora china se llama Mayin y ha labrado la historia de grandes clavadistas olímpicos y medallistas en el país mexicano así que de esta manera yo creo que Osmar tiene grandes opciones en la maratón o en aguas abiertas con el protagonista por supuesto el río Sena Ana Marcela Acuña tiene alguna posibilidad no ha estado en el podio sobre todo en el pasado mundial en Doha en los 10 kilómetros pero es una deportista que tiene la experiencia el bagaje y que por qué no puede aprovechar todas las características y todos esos factores al azar que tiene la naturaleza en este caso el río para ubicarse en el podio en el que puede llegar a ser sus últimos juegos olímpicos Rodri no es fácil en la natación carreras es complicado las potencias Estados Unidos China Gran Bretaña Japón en algunas pruebas Sudáfrica es bien reñida la competencia así que en natación carreras va a ser muy complicado ver brillar y ver llegar incluso a una final olímpica a algún latinoamericano por ahí Argentina tiene en la rama femenina alguna posibilidad de llegar de pronto una semifinal pero no es para nada sencillo y pues también creo que además de la natación allí donde se esperan muchísimas medallas esta vez para Francia es en esos deportes extremos como el BMX freestyle no hay que olvidarlo este deporte que hizo su primera aparición en los Juegos Olímpicos fue hace tres años en Tokio y Francia tiene un chance de medalla gigante con Anthony Ronron él es el número uno del mundo un hombre que quedó tan solo séptimo en Tokio él se cayó en uno de sus runs y bueno se quedó ahí con toda esa tristeza pero él vino con muchísima revancha ha venido trabajando muy duro desde entonces para poder llegar a tener el mejor de los niveles y lo ha venido demostrando lo vimos coronarse en todo lo alto del podio en el Festival Internacional de Deportes Extremos que forma parte también de una de las copas del mundo eso fue en mayo pasado aquí en Francia en Montpellier y él además tenía prácticamente pues tenía asegurada su plaza aquí en Francia porque Francia como país anfitrión pues tenía digamos ahí un puesto para el BMX Freestyle pero él lo que dijo es yo quiero ganarme ese puesto y él se ganó finalmente las competencias clasificatorias para estar aquí en París así que hay muchas expectativas de lo que él pueda hacer y hablando también de este mismo deporte BMX Freestyle en la parte femenina pues hay que hablar de la campeona mundial de Hannah Roberts quien terminó con la medalla de plata en Tokio luego en Glasgow se quedó también con la medalla de oro y es una de las grandes figuras de este deporte y una de las grandes mujeres y expectativas que podrían quedarse en todo caso con alguna medalla de oro muy importante también para Estados Unidos y más en esta disciplina y hay que volver hablando de grandes figuras de estos juegos hay que volver a hablar del atletismo nuevamente porque tenemos a una figura de excepción en la marcha como Kimberly García recordemos la peruana había ganado las dos medallas que se repartieron en la marcha de Oregon en el mundial de Eugene en 2022 ganó los 20 kilómetros ganó los 35 finalmente los 35 no van a formar parte del programa olímpico pero en ese momento centrándonos en la prueba de los 20 kilómetros marcha ella tiene la quinta mejor marca del mundo y de las cuatro corredoras que la anteceden dos no van a estar acá porque son atletas rusas recordemos los rusos están pasando en este momento este veto por el tema de la invasión a Ucrania y no pudieron participar en las competencias clasificatorias de manera que no van a poder beneficiarse de la condición de atletas neutrales y está muy cerca Kimberly García también de las dos rivales chinas que la anteceden en este momento en el ranking de los 20 kilómetros marcha y hablando de pruebas podemos decir de fondo bueno la marcha antes era de fondo con los 50 kilómetros no nos podemos olvidar de Elius Kipchoge el kenyata 39 años un hombre que está buscando lo inédito ganar un tercer oro en la maratón llegan a esta ocasión con un mal resultado el peor resultado de su historia quedó décimo en la última cita que tuvo y la historia de Kipchoge es muy interesante porque tiene 39 años como les digo la primera vez que participó en unos Juegos Olímpicos fue en Atenas en 2004 por esa época Kipchoge corría los 5000 corrió los 5000 en 2004 corrió luego en Beijing los 5000 también que se quedó con una bronce con un bronce y una medalla de plata y luego sufrió una tremenda decepción en los Juegos Olímpicos de Londres porque no pudo clasificar para el exigente equipo kenyata para estas justas en la capital inglesa y decidió transformarse y decidió reconvertirse y pasó a la maratón en donde como les comenté tiene ese oro olímpico de Río y de Tokio y tiene además esa marca no reconocida de haber completado la maratón por debajo de las dos horas recordamos esa polémica carrera Omar en Viena que tuvo unas liebres tuvo un calzado de Nike muy controvertido que le ayudó a romper esa marca sin duda alguna una de las figuras y con esa historia de superación estuvo en los 5.000 y tuvo que trabajar reconvertirse para encontrar esa prueba en la que ahora augura aquí en las calles de París entrar aún más en los libros de historia bueno pues ahora quiero dar un pequeño giro a la temática que estamos llevando en esta programación especial para venir a este estudio en el que me acompaña Manuela Cano Manuela bienvenida que pena no poder estar en París con nuestros compañeros ahora mismo así es Rodrigo que tal como va todo pues muy bien la verdad yo ya quiero que me cuentes un tema muy importante no estrictamente deportivo pero también y es que estamos ante los primeros juegos que cuentan con paridad de género no es poco se ha tenido que luchar mucho durante la historia deportiva para llegar hasta este punto así es Rodrigo y es que es muy feliz estar acá en este estudio justamente hablando de noticias y de buenas noticias en este caso porque por primera vez París tendrá esta paridad de género en términos de los atletas que participarán en estas justas habrá la misma cantidad 50% mujeres 50% hombres serán 5.250 atletas mujeres y el mismo número para atletas masculinos se trata de un un gran crecimiento a nivel de digamos la historia si lo pensamos ya en 1900 en París la paridad de género contaba únicamente con un 2% de atletas mujeres acá tenemos una gráfica que ustedes televidentes pueden ver en la pantalla y esto con el tiempo a raíz de la lucha de las atletas y de los movimientos feministas pues ha ido en un crecimiento exponencial en Barcelona en 1992 contamos únicamente con un 28,9% de participantes mujeres y ya en Tokio estuvimos muy cerca de tener esa paridad completa que ahora disfrutamos en los olímpicos de París pues que estamos a punto de comenzar así que es un hecho inédito un hecho histórico y que sin duda toca remarcarlo además podemos hablar de otras cosas no solamente son los atletas y la paridad de género en términos de atletas sino que la programación se ha hecho para que las competencias tengan esa misma audiencia en los momentos donde hay más audiencia para que se puedan ver tanto las pruebas masculinas como las pruebas femeninas y que tengan una gran cantidad de espectadores y por otro lado si hablamos de términos de delegaciones de América Latina por ejemplo es el caso de Brasil y también de México incluso hay una mayor cantidad de participación de mujeres que de hombres en estas justas en París pues me parece muy interesante lo que nos comentas de las competencias porque muchas veces se habla de que bueno no tienes los mismos espectadores vamos a poner el caso del fútbol masculino el femenino pero si tampoco se hace para que tengan el mismo número de espectadores desde luego nunca vamos a llegar a ver esa paridad quería hablar ahora del caso de las entrenadoras porque ahí sí que hay todavía algunas falencias claro y como tú decías por ejemplo en las competencias de boxeo en las competencias de ciclismo y atletismo tendremos exactamente el mismo número de mujeres y de hombres lo cual pues también es una magnífica noticia ahora pasando al término a los términos de las entrenadoras podríamos decir que sin duda es uno de los aspectos que sigue habiendo una gran brecha entre entrenadoras mujeres y entrenadores hombres unas cifras que da la agencia de noticias Reuters muestra que solamente una de cada diez pues mujeres son entrenadoras en estas justas olímpicas lo cual responde a unas lógicas que sigue habiendo en este recorrido de las entrenadoras que tienen que hacer para llegar a pues a formarse como tal y hablaban en esta investigación a la que te hago referencia estaban hablando de por ejemplo que existe todavía una gran discriminación por parte de los entrenadores hombres a las entrenadoras mujeres durante pues su proceso de formación e incluso también pues está todo un ámbito muy machista en donde se cree que son los entrenadores hombres los que pues tienen mayores conocimientos y que pueden ejercer mejor digamos esta tarea de acompañar a los deportistas otro de los aspectos es que sin duda y eso es una realidad que sigamos viviendo en todos los países en América Latina también es evidente hay esta división de las tareas del cuidado que siguen recayendo sobre las mujeres y cuando siguen cayendo las tareas de cuidado sobre las mujeres pues tiene que haber todas este digamos de las mujeres que se están formando para ser entrenadoras repartir su tiempo entre ser madres o cuidar a sus familiares o bueno diferentes personas y no recae tampoco esa responsabilidad sobre los hombres entonces es uno de los aspectos que sigue haciendo que esto sea muy distinto Bueno hablas de la maternidad y es que sigue siendo muy difícil para algunas atletas todavía compaginar el deporte de élite con la maternidad ¿en qué se ha avanzado en estos puntos y qué nos falta todavía? Así es Rodrigo esa es otra realidad a la que tienen que enfrentarse las mujeres que quieren ser atletas profesionales atletas olímpicas y para esto lo hablamos con Neumar esta semana está el caso de Alison Félix ella es una de las deportistas del atletismo históricas más galardonada en los mundiales de atletismo y ella tuvo una historia muy dura en términos de maternidad justamente por el tema de que quedó embarazada y después de haber hecho unas grandes en términos de bueno de medallas de todas las competencias en las que apareció y Alison Félix tenía este contrato con Nike y Nike cuando ella estuvo embarazada le dijeron que su patrocinio podía recaer pues digamos hasta un 70% de su patrocinio Alison Félix ha hecho toda una campaña un movimiento muy poderoso desde ese momento para mostrar que se puede compaginar esta vida de madre con la vida de la atleta de las atletas y después de que ella quedó embarazada que se consideraba casi como una lesión lo cual es uno de los términos que se deberían cambiar para evolucionar esa imagen que tienen las mujeres y las atletas madres y atletas perdón pues Alison Félix está detrás de lo que va a haber en París que también es una gran innovación que es la primera guardería que va a haber para que las mujeres e incluso los padres puedan dejar a sus hijos puedan atenderlos y ellos poder enfocarse completamente en lo que es las justas deportivas como tal bueno pues quiero cerrar ya también con los Juegos Paralímpicos porque estamos hablando hoy de la inauguración de los Juegos Olímpicos pero inmediatamente después de que acaben estas justas van a empezar las paralímpicas ¿en dónde está? ¿en qué punto está la igualdad de género en cuanto al deporte paralímpico? claro y mientras celebramos estos triunfos a nivel de paridad en los Olímpicos en los Paralímpicos la proporción sigue siendo pues una brecha entre la cantidad de mujeres y hombres que van a participar esto es del 45% de las mujeres que van a participar en estas justas frente a un 55% y sin duda este es uno de los puntos en los que hay que trabajar en los que toca pensarlo para los próximos Olímpicos y porque los atletas paralímpicos que están participando hablaban un poco de esta doble discriminación que existe entre por ejemplo ser mujeres y a la vez pues tener esta condición de discapacidad que sin duda pues es una cosa que toca trabajar para que haya una paridad completa dentro fuera de la cancha y pues que será uno de los grandes retos para las próximas Olimpiadas pues Manuela ha sido un placer tenerte aquí te dejo ya que te vayas preparando para lo que va a ser esta inauguración que desde luego va a estar muy interesante gracias gracias Manuela a ti yo quería volver con Estefanía para hablar de un deporte muy concreto que es la natación sincronizada es un deporte que muchas veces se ha visto de forma desde luego equivocada como un deporte para mujeres y ha habido hombres sigue habiendo muchos hombres que sufren discriminación también por formar parte de este deporte ¿en qué punto estamos ahí Estefanía? Rodri para hablar de la natación artística antes llamada natación sincronizada que es una de las disciplinas más lindas y más estéticas que tiene el deporte acuático es el caso contrario de la inclusión porque World Aquatics y el Comité Olímpico Internacional avalaron por primera vez en la historia desde 1984 cuando se incluye la natación artística en el programa de Juegos Olímpicos permiten incluir hasta dos hombres en la modalidad de equipos es decir que de las ocho competidoras que anteriormente se daban cita en los Juegos Olímpicos iban a participar por fin hombres esto sucedió en el 2022 hace dos años han venido participando estrellas y figuras masculinas como Bill May el primer campeón mundial masculino que es estadounidense también otro campeón mundial que es Giorgio Minicini italiano pero en las últimas semanas las noticias de las entrenadoras fueron un poco desalentadoras ninguna selección del mundo logró seleccionar o mejor seleccionó a un deportista masculino y eso dejó bastantes críticas en lo que tiene que ver con la inclusión pero del otro lado la inclusión masculina ni Bill May ni Giorgio Minicini y ningún hombre a pesar de que la norma lo permitió va a estar en estos Juegos Olímpicos Bueno pues vamos a cambiar ahora completamente de tema y es que ha habido una polémica muy clara que ha rodeado al olimpismo en los últimos años en concreto desde la invasión de Rusia a Ucrania y es la participación de los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos hemos dado algunas pinceladas y algunos de ellos van a participar bajo bandera neutral también deportistas de otros países pero a esto se le suma ahora una nueva polémica y es la diferencia con los atletas israelíes que sí que van a participar bajo bandera israelí Natalia ¿qué es lo que se ha hablado en los últimos días en los últimos meses desde luego sobre esto? Así es pues ese ha sido un largo tema de discusión especialmente porque ese veto que tenía Rusia para que sus atletas no participaran en los Juegos Olímpicos debía terminar en 2022 o en todo caso en grandes competiciones internacionales después de todo el escándalo sobre dopaje pero finalmente es justamente en febrero de 2022 que se da esa invasión rusa a Ucrania y desde entonces pues las cosas continuaron así y mucho se hablaba de si estarían o no presentes aquí los rusos y los bielorrusos en todo caso la respuesta es no al menos no bajo sus banderas sino que estarán como usted lo decía sí bajo pabellón neutro bajo bandera neutra no en caso de ganar medallas no se va a escuchar ningún himno de ninguno de esos dos países ahora la pregunta para muchos es por qué a Israel pues no digamos se le lleva o se somete a esas mismas reglas esas han sido algunas preguntas el presidente Emmanuel Macron dijo acá la diferencia es que Israel fue atacado y tiene derecho a defenderse aunque ahí en realidad quien puede tomar esa decisión es el Comité Olímpico Internacional y por ahora el Comité Olímpico Internacional pues hay que Israel en ningún momento ha infringido la Carta Olímpica y por eso Israel puede participar en estos Juegos Olímpicos con su bandera israelí hay unos 80 atletas israelíes que participan en estos Juegos Olímpicos pero sí por supuesto genera polémica es cierto que Israel además está bajo una o los atletas israelíes aquí en París están bajo una protección importante de una brigada de élite de la gendarmería lo pudimos ver justamente ayer en el Parque de los Príncipes cuando jugaban ante Malí partido de fútbol allí también en el estadio pues fue un himno de Israel que fue abucheado por muchos de los presentes una que otra bandera palestina también pues se vio en las tribunas en todo caso pues los atletas israelíes saben muy bien que esto es algo que podía suceder y en todo caso lo más importante sobre todo que ellos estén bajo seguridad eso es en todo caso lo que ha pedido pues su Comité Olímpico y por ahora pues todas las cosas están hechas para que haya una protección bastante blindada del mismo Ministro del Interior aquí en Francia Regala Darman pues ya lo ha dicho varias veces de todo el dispositivo importante que se puso para la protección de los atletas de ese país veremos que sigue pasando con estas polémicas geopolítica que se mezcla otra vez con el deporte quiero hablar también de otro de los protagonistas otra de las protagonistas de esta jornada de hoy que no es deportista estamos hablando de la llama olímpica desde luego es uno de los grandes símbolos de los Juegos Olímpicos vimos aquí esa ceremonia en Grecia hemos visto pasar a la llama olímpica por numerosos territorios territorios de ultramar franceses dentro de Francia hemos visto llegar hasta la cima del Mont Blanc hablábamos antes de Chamonix a los pies de las laderas del Mont Blanc allí en los Alpes franceses y va a llegar hoy a esta ciudad a París ya ha estado allí la hemos visto incluso de manos del rapero Snoop Dogg yo quiero que hagamos ahora un repaso a lo que ha sido la historia de la llama olímpica pocos símbolos describen mejor el espíritu olímpico la odisea de las llamas se remonta a la antigua Grecia específicamente a los Juegos celebrados en la ciudad de Olimpia con un significado sagrado desde Prometeo robándoselo a los dioses hasta el altar de Hera en el santuario de Olimpia el fuego se mantenía encendido durante todo el periodo de las justas la tradición de la llama fue revivida con la reanudación de los Juegos Modernos en 1896 sin embargo la primera vez que se utilizó fue en 1928 durante los Olímpicos de Ámsterdam en esa ocasión se encendió la llama en la cima de una torre en el estadio principal el relevo de la antorcha olímpica tal como lo conocemos hoy comenzó en los Juegos de Berlín en 1936 la idea fue propuesta por Carl Diem un oficial deportivo alemán como un símbolo de conexión entre las justas antiguas y modernas en 1948 tras el fin de la segunda guerra mundial en un Londres aún destruido por las bombas el símbolo de la tregua hizo un recorrido conocido como el relevo de la paz la travesía finalizó en el mítico estadio de Wembley tras pasar entre otros lugares por la tumba del barón Pierre de Coubertin padre de las olimpiadas modernas los Juegos Olímpicos de 1940 debían celebrarse en Helsinki pero la guerra obligó a cancelarlos sin embargo la llama de Hefesto se encenderá nuevamente en 1952 para los Juegos de Roma 1960 se llevó a cabo un recorrido denominado relevo clásico pues conectó los dos puntos principales de estas culturas desde Júpiter hasta Zeus el 25 de agosto la antorcha llegó al estadio olímpico de Roma Giancarlo Peris encendió el pebetero este evento fue el primer relevo televisado otro momento icónico llegaría en 1962 como un fénix tras años de reconstrucción el fuego sagrado arribó a Tokio símbolo del renacimiento japonés después de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki el relevo del nuevo mundo se realizó del 23 de agosto al 12 de octubre de 1968 en el marco de la celebración de los Juegos de México la llama fue encendida en Olimpia atravesó el Atlántico en hombros de Poseidón y siguió los pasos de Cristóbal Colón hasta su llegada a América en 1972 el fuego llegaría a una reconstruida Alemania Occidental Múnich recibió la llama entre júbilo pero un atentado en la Villa Olímpica empañó la celebración como jefa de Estado la reina Isabel II inauguró los Juegos de Montreal 76 unos olímpicos en los que las gimnastas fueron las protagonistas Sandra Henderson cortando la antorcha y Nadia Komaneshi logrando el primer puntaje perfecto Atenas 2004 fue especial como una manera de conmemorar simbólicamente el retorno del certamen olímpico a su lugar de origen se organizó un recorrido mundial de la antorcha una iliada desde Nueva York hasta Beijing el fuego sagrado visitó gran parte del mundo terminando en Atenas con una imagen muy poderosa el múltiple medallista Carl Lewis llegando con la antorcha a la Acrópolis la llama es uno de los símbolos más emblemáticos de los juegos con una historia rica que conecta el pasado con el presente y simboliza los valores universales del movimiento olímpico bueno pues estamos ya apenas unos minutos para ver esta ceremonia inaugural en la que veremos también el encendido del pebetero allí en París yo quería ya cerrar con nuestros enviados especiales con Natalia también nuestra periodista en París este recorrido por esta programación especial preguntándoles qué podemos esperar o qué esperan ellos de estos juegos voy a empezar con Juan y Eumar y empiezo con Eumar por el honor de ser la que más juegos tiene ya a sus espaldas Eumar qué esperas de estos juegos en general qué esperas cuando llegas a los Juegos Olímpicos esperamos el asombro siempre es lo que uno vislumbra detrás de los Juegos Olímpicos el poder ver estos actos sobre humanos de competidores que ojalá sean algunas de las figuras latinoamericanas yo quisiera por ejemplo en lo particular ver qué es lo que es capaz de hacer Rebeca Andrade con Simón Biles en competencia en unos Juegos Olímpicos ese es un duelo que espero con muchísima atención así como espero también ver lo que pueda hacer Marileide y Paulino en los 400 metros planos lo que pueda también hacer Alison Dos Santos en los 400 metros con Vaya espero que sean unos grandes juegos y espero que sean grandes juegos particularmente para América Latina yo espero que haya historias que enamoren a la gente del deporte a mí particularmente lo que más me gusta de esos Juegos Olímpicos es que llegan esas historias de superación que si me pongo a hablar de ellas aquí nos llega el tiempo de la ceremonia y hasta después estos Juegos Olímpicos son una pantalla para que la gente conozca el deporte conozca historias y se enamoren de personajes yo siempre cuento el mismo caso yo me enamoré del atletismo por Yeleni Zimbayeva una rusa que en Atenas deslumbraba por cómo saltaba la pértiga eso es lo que espero de estos Juegos figuras espectaculares en récords del mundo que se rompan aquí sobre todo esa emoción que consiga que una persona y ya yéndome incluso a los niños que los niños puedan ver figuras que los inspiren para hacer el deporte para superarse en la vida para superar las dificultades las historias de los deportistas incluso nos inspiran nosotros los adultos para superar momentos difíciles que nos encontramos día a día en todos los planos Pues en mis primeros Juegos Olímpicos espero que sean los mejores Olímpicos de la historia por supuesto que se vean cosas que no se han visto jamás el caso de la inauguración que ya está a minutos de iniciar y por supuesto hitos nunca antes vistos marcas sobrehumanas como decía Omar deportistas que por supuesto lancen su nombre también al estrellato deportistas que seguramente tendrán historias bastante humanas y bastante difíciles de superación así que espero que estos sean los Juegos Olímpicos de las primeras veces en mis primeros Juegos Olímpicos pues yo lo que espero estos Juegos Olímpicos es por fin ver público porque en los primeros Juegos Olímpicos que tuve el placer de estar en Tokio pues recordemos fue en la época de la COVID así que ese es uno de mis anhelos ver lo que se vive en unos Juegos Olímpicos con un público más cuando estamos aquí en casa para nosotros aquí en Francia ver esa fuerza de cómo el público va a alentar a sus deportistas esperar que Francia quede así en ese top 5 del medallero por supuesto como ustedes lo decían también hablar mucho de esas historias humanas de estos deportistas que son para mí francamente unos héroes se preparan durante años para venir a presentarse aquí y muchas veces sus pruebas duran tan solo 20 segundos 10 segundos cuando estamos hablando por ejemplo de los 100 metros así que la importancia también de ver esto de personas que han superado de pronto problemas de salud mental problemas también de lesiones y que finalmente han hecho todo lo posible para estar tal vez no al 100% pero que tienen todas las ganas y todas las fuerzas para poder llevarse una medalla pues yo desde luego a los cuatro os deseo unos grandes juegos que los podáis disfrutar que nos traigáis la mejor de las informaciones a todo el mundo les deseo desde luego que disfruten de estas semanas en París les quiero recordar que aquí en France 24 vamos a tener un programa diario vamos a estar desde las casas de los diferentes comités allí en París nuestros cuatro enviados especiales van a estar todos los días con información de primera mano con deportistas con entrevistas con análisis deportivo y desde luego tanto yo como mis compañeros y el resto de todo el equipo aquí en el estudio de France 24 vamos a estar acompañándoles durante estas justas también desde los Juegos Paralímpicos vamos a despedirnos ya de esta programación especial quedan apenas dos minutos y medio para que dé comienzo esa inauguración por los seis kilómetros del río Sena yo me despido y les dejo ya con toda la información internacional ¡Gracias! ¡Gracias!